Una cosa es que un bien sea de origen ilícito, por ejemplo un delito dado de activos, a que un bien de repente haya sido adquirido de manera informal. Queridos amigos, ahora hemos invitado en este bloque del programa a Elizabeth Sea. Ella es adjunta en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué? Porque la Defensoría del Pueblo ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra una norma que está vigente de extinción de dominio. Vamos a preguntarle a Elizabeth Sea qué significa esto, por qué se presenta esta demanda y cuáles serían las repercusiones de que el Tribunal Constitucional la aceptara. ¿Tenemos ya a Elizabeth Sea en la línea? Sí. Elizabeth, buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy sábado. Elizabeth, ¿era necesario presentar esta acción de inconstitucionalidad a este decreto o de repente había que encontrar en él mismo mejorarlo? Agradezco su pregunta. Efectivamente, era necesario. Y le digo por qué. Porque cuando tenemos en el ordenamiento jurídico una ley cuyo contenido resulta contrario a la Constitución, es importante someterlo a un control de constitucionalidad. ¿Y por qué? Porque en su aplicación puede vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie, que es lo que le importa a la Defensoría del Pueblo. Entonces, esa ha sido la motivación de interponer esta acción de inconstitucionalidad contra este decreto legislativo 1373 sobre extinción de dominio. Ahora, ¿qué significa en buena cuenta lo que el decreto legislativo 1373, si no me equivoco el número, pretende en sí mismo? ¿Qué es lo que la Defensoría detecta que vulneraría algún derecho en el momento que sea aplicado? ¿Cuáles son los puntos principales, digamos? Claro que sí. En primer lugar, hay que decir que desde el año 2007 nosotros tenemos una legislación que habla sobre la extinción de dominio. En el 2007 se dio el decreto legislativo 992 que denominaba este proceso pérdida de dominio. Posteriormente, ya con el decreto legislativo 1104 del año 2012, ya adquiere esta denominación de pérdida de dominio, pero con algunas modificaciones del anterior decreto legislativo. Pero hay que decir también que hasta ese año, hasta este decreto legislativo 1104, se podían apreciar en la norma criterios de aplicación favorables a los derechos fundamentales, como por ejemplo, establecía un plazo de prescripción a los 20 años y la presunción a favor del tercero de buena fe, con solamente probar su justo título. ¿De acuerdo? Ajá. Cuando se da el decreto legislativo 1373, en el 2018, ¿no? Se introduce una serie de criterios que contradicen esta noble intención del espíritu de la norma, que es justamente luchar contra el crimen organizado, ¿no? El lavado de activos, ¿no? La prescripción como el delito de lavado de activos. Ajá. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, se eliminan una serie de garantías, como por ejemplo, la prescripción temporal del proceso. Ahora es imprescriptible. Y inclusive, es retroactivo. Entonces, también tenemos otra característica que, por ejemplo, va en contra de esta presunción que favorece a un tercero de buena fe que adquiere un bien, ¿no? Y que solamente es suficiente, de acuerdo a la normativa civil y también, por supuesto, al marco constitucional, es suficiente que este tercero de buena fe acredite que en registros públicos este bien esté saneado. Pero fíjese usted que este decreto legislativo ahora le da la carga de la prueba al tercero y este tercero tiene que probar que este bien no es de origen ilícito. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínese que usted, el día de hoy, compra un departamento y ese terreno sobre el que está construido esa obra, ¿no? Ese edificio del cual usted es propietario de un departamento hace diez años o veinte años atrás, porque acordémonos que ahora, ¿no? Por este decreto legislativo es imprescriptible y es retroactivo fue, digamos, este bien sujeto de actos presuntamente de corrupción. Y este proceso penal no se instaura en ese momento, se instaura después que usted compró ese departamento. Como este proceso de extinción de dominio es autónomo del proceso penal que está encargado de probar la responsabilidad penal, bien puede a usted privarle de su propiedad, porque la extinción de dominio no te priva de la posesión, te priva del título de propiedad del bien. El cual pasa al Estado, ¿correcto? Y pasa al Estado, por supuesto. Inmediatamente pasa al Estado. Y preocupados justamente por estas connotaciones que se dan en diversos artículos del decreto legislativo, que son y que resultan vulneratorios al derecho de propiedad, al principio de no retroactividad de la ley, a la presunción de inocencia, ¿no? Y a este principio de seguridad jurídica, ¿no? Es que se interpone esta acción de inconstitucionalidad. Desde el punto de vista de ustedes, entonces, es inconstitucional que un juez que todavía no ha emitido una sentencia genere la pérdida de dominio de un bien, ¿correcto? Fíjese usted, este proceso es autónomo del proceso penal. Es un proceso autónomo e independiente. No es un proceso, digamos, no está dentro de lo que es el tema penal, no es civil, es independiente de cualquier otro tipo de proceso administrativo, etcétera, sobre el cual podría estar sujeto la titularidad del bien o la responsabilidad del propietario del bien, que quiero ser muy específica en ese tema. Es un proceso autónomo que no depende del proceso penal que pueda determinar que existe una responsabilidad en el autor de un lavado de activos, ¿no? De un delito de lavado de activos. No, es independiente. Y como es independiente, avanza solo, pero no depende ni siquiera que se abra una investigación en lo penal. Entonces, eso es lo peligroso, porque mientras este proceso avanza para determinar el origen basado en una presunción, ni siquiera en una prueba, en una presunción de que el bien es ilícito, ese bien puede pasar a titularidad del Estado. ¿Cómo queda ese tercero de buena fe? Esa es la preocupación. Entonces, por eso es que la Defensoría del Pueblo, porque nosotros no tenemos la potestad de decidir si una ley es constitucional o no, sometemos al Tribunal Constitucional esta acción de inconstitucionalidad para que sea el máximo intérprete de la Constitución el que decida si es que esta norma resulta válida y favorable, sobre todo, al ejercicio de derechos fundamentales. A la luz del Decreto Legislativo 1373, ¿qué pasaría, dada que la carga de la prueba estaría en el afectado, qué pasaría si el afectado ya perdió el dominio y luego demuestra, digamos, que esto, o que su propiedad es lícita? ¿Le revierte la propiedad a él? No, no es automático. Ese es el tema. No es automático. Tendría que ser con otro proceso más. Tendría que irse a un proceso de amparo. A un proceso de amparo. Entonces, fíjese usted que aquí no solamente resultaría afectado. Me voy a poner en un ejemplo que de repente en este momento existe, porque si bien es cierto, no podría yo decirle cuántos procesos podrían estar en curso, pero de repente una empresa que adquirió un terreno hace 10, 20 años atrás y que de repente ese terreno en algún momento ha sido parte de un acto presuntamente de corrupción que inclusive hasta el día de hoy no ha sido probado, si un juez de sección de dominio decide que ese bien ha sido parte de un acto ilícito, simplemente lo puede privar del bien a esa empresa que no ha tenido nada que ver. Y esa empresa de repente le da trabajo a miles de peruanos. ¿Esos peruanos van a tener que quedarse sin trabajo? Ese es un poco el tema. No hay predictibilidad en esta norma. Pero además también permítame usted señalar, y esto es algo que también me parece importante decirlo porque parece que los distintos, digamos, especialistas que han salido a dar sus entrevistas no han leído la acción de inconstitucionalidad. Fíjese usted, este decreto legislativo incorpora artículos de una ley modelo de extinción de dominio que se dio por un grupo de expertos internacionales que no es una norma vinculante al ordenamiento jurídico peruano. Es una norma de soft law. Es decir, es una norma que si la quieres incorporar al ordenamiento jurídico peruano tienes que compatibilizarla con los principios constitucionales. constitucionales. Y uno de los artículos que han incorporado casi textualmente es la retroactividad de la norma. Es decir, esta norma puede ir inclusive para actos que se han dado antes de la vigencia de esta norma. Sí, doctora, el presidente de la mesa de trabajo del subsistema nacional especializado en extinción de dominio del Poder Judicial, Manuel Luján, sostiene que la demanda presentada podría beneficiar a quienes han logrado evadir la justicia penal. Y finalmente también dice que esta acción, esta demanda interpuesta ha sido planteada desde una perspectiva penalista haciendo un análisis comparado de jurisprudencia extranjera y que además esto podría beneficiar a la minería ilegal, al tráfico ilícito de drogas, a la corrupción, al crimen organizado. ¿Qué sostienen ustedes al respecto? Bueno, con todo respeto a la opinión de este juez definitivamente no es correcto. esto no es verdad, porque cuando uno lee la acción de inconstitucionalidad que ha planteado la descensoría del pueblo dentro de sus prerrogativas constitucionales, uno puede advertir que nuestro parámetro de control constitucional no son leyes extranjeras, son principios y jurisprudencia del tribunal constitucional, principios de la constitución y jurisprudencia del tribunal constitucional, en primer lugar. en segundo lugar, cuando se dice que esta demanda, esta acción de inconstitucionalidad va a favorecer a delincuentes, eso también es falso. Y es falso ¿por qué? Porque si uno lee la acción de inconstitucionalidad que está dirigido a ciertos artículos y no a toda la ley, lo que pretende justamente es que el tribunal constitucional pueda determinar si esos artículos son contrarios a principios constitucionales. Discúlpenme, pero el just imperium no puede sobrepasar, no puede ser desproporcional a los derechos fundamentales de los ciudadanos, eso es un conocimiento básico de todos los abogados. ¿Cuál es el principal artículo de la constitución o digamos cuál es el derecho constitucional principalmente vulnerado desde el punto de vista de ustedes con este decreto legislativo o que sería vulnerado digamos? Agradezco la pregunta porque aquí no solamente tenemos principios constitucionales que ya los he mencionado como la presunción de inocencia, la no retroactividad de la ley, sino también el derecho de propiedad, el derecho de propiedad de un tercero, porque fíjese usted, ¿qué cosa dice la constitución y qué cosa dice la jurisprudencia del tribunal constitucional como límites al ejercicio del derecho de propiedad? En primer lugar, actos lícitos, actos que no sean contrarles al bien como al interés común, actos proporcionales. Excelente. ¿Pero qué cosa dice esta norma? Esta norma lo que hace es inclusive ampliar este umbral jurídico hacia cualquier acto ilícito sobre perdón, cualquier acto sobre este bien que resulte contrario al ordenamiento jurídico. O sea, el límite ya no es la ley. Puede ser inclusive una infracción administrativa, puede sancionar aquel comprador informal de un bien inmueble que no registra, aquel informal que de repente no tiene conocimiento previo de quienes han sido los propietarios anteriores del bien y lo sanciona y le dice oye, tu bien es de origen ilícito. Ahí hay que cuidar muchísimo ese tema porque una cosa es que un bien sea de origen ilícito, por ejemplo, un delito dado de activos a que un bien de repente haya sido adquirido de manera informal. Hay grandes, grandes diferencias y eso es lo que justamente queremos que mediante esta acción de inconstitucionalidad se pueda aclarar. ¿No? ¿Cómo saber doctora cuando se está hablando de un tercero que usted menciona en varias oportunidades que no estamos hablando en algunas oportunidades de un testaferro porque alguien puede aparecer y decir yo soy un comerciante informal y he acumulado durante 10 años un millón de dólares vendiendo qué señor cualquier bien en la informalidad ahora lo tengo bajo el colchón y me compro un terreno en cualquier lugar de Perú ¿Cómo cómo determinar eso? Excelente pregunta y agradezco su pregunta porque me permite precisar que cuando uno está hablando de este derecho de propiedad cuando está en medio de un contrato de compraventa ¿no? lo que prima aquí es el principio de la buena fe pública registrada entonces ese es el principio constitucional que prima si nosotros tenemos una figura del testaferro como usted bien dice pues esto entiendo yo para poder probar si es que esta persona que está siendo responsable penalmente de un ilícito por ejemplo lavado de activos y se sospecha que ha trasladado sus bienes a un tercero en el proceso penal debería de probarse ¿no? este acto este hecho para recién en un proceso de naturaleza civil o cualquier otro proceso que pueda disponer de este bien pueda decidirse sobre el sobre el destino de ese bien pero lo que no es lo que no es acorde a derecho lo que no es acorde a los derechos fundamentales es que podamos nosotros ir por sobre o dejar de lado este principio constitucional de la buena fe pública registral que es un principio general es un principio que nos rige a todos bien doctora bien doctora le agradezco mucho su presencia en el programa y bueno este tema como todos los temas de este tipo de demandas van a dar para discutir mucho así que seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir conversando sobre esto muchas gracias gracias a usted bien nos acompañó la doctora elizabeth sea adjunta en asuntos constitucionales de la defensoría del pueblo del pueblo Gracias.